El candidato por la coalición Unidos para Rescatar Veracruz del PAN-PRD por la Diputación Local del Distrito 28, Javier Soberano, el chatarrero, realizó en Minatitlán una caravana que recorrió las principales calles de esta ciudad, saludando y agradeciendo a la ciudadanía su apoyo en los próximos comicios, culminando en el monumento a Lázaro Cárdenas, donde el candidato hizo énfasis en la importancia de cuidar las urnas el día de la elección y agradeció el apoyo que le ha mostrado la ciudadanía minatitleca, que sabe que va a ganar el 5 de junio. Esta caravana fue para demostrar que los minatitlecos y la gente del Distrito 28 queremos un cambio este 5 de junio. Vamos a cambiar el gobierno priista que ha derrotado y ha perjudicado a Minatitlán y a todo el Estado de Veracruz. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Mañana termina la jornada electoral y el día 5 nos invitamos a que todos salgan a votar por la coalición PAN-PRD. Un voto para Javier Soberano, el chatarrero, y un voto para Miguel Ángel Yunes, nuestro próximo gobernador del Estado de Veracruz. Amigos, sobre todo, recuerden algo importante, tenemos que cuidar las urnas. No podemos permitir que el PRI arrebate esta elección. Esta elección es de la coalición PAN-PRD. Gracias por acompañarnos. Vamos a ganar, vamos ganando ya, ya, ya.